He visto cadenas romperse, montañas moverse He visto las enfermedades desaparecerse He visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría Yo he visto que a los moribundos también les da vida He visto que quita el dolor, lo he visto sanar mis heridas He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida He visto que cuando lo alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clame le da la victoria Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deca sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana También en medio del desierto lo he visto dar agua Poner donde no hay le agrada Responder cuando tú lo llamas Yo he visto a Dios decir presente Cuando confesos hijos claman He visto que cuando lo alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clame le da la victoria Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deca sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró Él quita el dolor en medio de tu dificultad Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más Él es quien abre paso en medio de tu mar Quien calma la lluvia y la tempestad Él es quien te dice puedes continuar Contigo estará Lo he visto quitar el dolor Lo he visto sanar mis heridas He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida He visto que cuando lo alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clame le da la victoria Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró He visto que cuando lo alabo el derrama su gloria Y que cuando su pueblo clame le da la victoria Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró Como lo adoró ¡Sve' desplazos reírse!